El dorsal número 10 de las chivas rayadas del Guadalajara está disponible. Con la salida de Alexis Vega, recordaremos, ese dorsal ha quedado disponible para quien quiera ponérselo. Y no, no estamos hablando de Roberto el Piojo Alvarado, que eventualmente se lo pueda poner, sino alguien de fuera. Como saben, el día de ayer, Rodrigo Camacho comentó el caso de Sebastián Córdoba y Jordi Cortizo. Pero en el mercado lucen otras opciones para tener también el dorsal número 10 del conjunto de las chivas. Y lo platicaremos en este video. Pues bueno, primeramente, se ha hablado y se ha armado buen debate en los dos videos que subimos el día de hoy. Sobre, primero, la opción número A, que fuera Sebastián Córdoba o será Sebastián Córdoba en el Guadalajara. Van a intentar ir por él. Se ha hablado muchísimo este tema en cada mercado de fichajes. Desde aquel intercambio con Uriel Antuna, que no se terminó por dar. Pero, a final de cuentas, terminó llegando un jugador como Roberto el Piojo Alvarado. Córdoba es un futbolista que no es del todo del agrado de la afición de chivas. Sabemos el pasado reciente con el jugador, declaraciones y lo que llegó a ser en la final. Pero bueno, eso creo que lo deportivo no debería de estar peleado. Porque ni modo que Córdoba se hubiera dejado ganar, ni mucho menos. Ahí yo creo que se muere la opción de que le dicen pecho frío a Córdoba. Hay gente que yo leí el día de hoy diciéndole pecho frío a Sebastián Córdoba. Y digo yo, pues ojalá hubiera sido pecho frío el 28 de mayo. Pero, pues bueno. El punto con Jordi Cortizo. Hay gente que está diciendo, oyes, no pudieron comprar por cinco millones a Gallardo. ¿Qué te hace pensar que soltarán de ocho para arriba por Jordi? Bueno, quizás ese dinero está siendo canalizado para un futbolista como Jordi o el mismo Sebastián Córdoba. Que ojo, yo no vengo a cuidarle la cartera ni mucho menos a Mauri. Sabemos que en un mundo ideal, en una utopía, el Guadalajara debe de fichar a Jordi y debe de fichar a Córdoba. Quieres ser un equipo totalmente candidato al título, tienes que ir por los mejores mexicanos. El tema es que cuando andabas buscando el acomodo Antuna, que ojo, no digo que no lo acomodaran en aquellos días. Pero si mirabas que Sebastián Córdoba era una salida inminente de la América, yo lo llegué a decir en el canal, ve por él, fíchalo. No ocupas dar Antuna. Antuna por piojo y que hubiera llegado Córdoba al Guadalajara, hubiera sido un gran diciembre para Chivas. No sucedió así. Ahora, en los Tigres lo vas a terminar comprando más caro. Los errores y malas decisiones en el Guadalajara son muchos millones de dólares que terminarías pagando por marro, por codo. No hay más. Jordi Cortizo anduvo primero en Querétaro. No compraste. Se fue con su hermano Xolos, donde ni jugaba. Horas bajas, como las acciones. Bajaron. Compra. No compraste. Se fue a Puebla. Se revalorizó. No lo compraste. ¿Por qué? Porque caro y no. Ahora vas por él en Monterrey, donde no tiene precio de salida, tendrás que poner el precio que se le antoje a un conjunto como Rayados, que no le interesa vender. ¿A qué reducimos esto? No compras por codo, terminas pagando más. Hay un dicho, ¿no? El huevón trabaja doble. El codo paga doble. Yo creo que le queda totalmente a Chivas esto, ¿eh? El codo paga doble. Porque yo creo que en el Córdoba de América te lo soltaron como en 5. Jordi Arrayado se fue como en 5. Ahora, entre 8 y 10 por Córdoba. Entre 8 a 10 por Jordi. Prácticamente estamos hablando de que a mayor precio el doble. Por no pagarlo. Antes. Simple y sencillo. En el mercado, Jordan Carrillo. Otro chico que pudiera tomar la 10 de lo mejor que tiene Santos Laguna y que Santos Laguna está al mejor postor. El conjunto de Cuapa le ha puesto la mira y volvemos al mismo tema de los dineros. Jordan, más o menos son 8 millones de dólares. Lo que le tendrías que pagar al conjunto de la Laguna para llevarte a una de las promesas del fútbol mexicano. El chico con algunos detalles extracancha, pero que es igual y se habla y se toca y ciertas partes contractuales le pones de que no se ande desubicando. Pero Jordi es una gran opción a futuro. Claro que lo es. Ahora, ¿te lo van a vender como solución? Yo creo que solución en posiciones Jordi puede ser Córdoba, por supuestísimo. Pero Jordan, claro que entra con la etiqueta y no me desagrada que llegue. Pero ojo. Ojo con el tema ahí y el dinero que te cuesta. Marcel Ruiz es otro que pudiera tener sin problemas la dorsal número 10 de la chiva rayadas del Guadalajara. Que no pasa por su mejor momento en los diablos de rojos del Toluca. Toluca no planea venderlo. Eso es otra realidad. Y te puedo asegurar que más o menos sería la misma cifra. Cualquiera de estos cuatro jugadores, el Guadalajara tiene que desembolsar una gran cantidad de billetes verdes. No hay más. Quieres ser competitivo, tienes que invertir. Esperemos que el mercado marche. Aquí lo único bueno, compas, es que una persona como Rodrigo Camacho es quien pone los nombres de Córdoba y Jordi sobre la mesa. Cuando Rodrigo habla, no habla nomás por likes. No habla nomás por vistas. No habla nomás por esto, compas. Rodrigo Camacho es un periodista profesional. No empiezan a decir, Rodrigo, ya te vendiste. No. Nadie olía a la de Cowell y el que la surtó fue Rodrigo. Que a la postra se terminó dando. Rodrigo está dando dos nombres de futbolistas que pueden llegar al Guadalajara. O va a llegar uno. A ver, que los dos llegaran. No, hombre. Te cierro el mercado de una vez. Si Chivas cerrará a Jordi y a Córdoba, que los cierren el mercado, no hay bronca. Los huequitos que sobren, ahí los vemos con cantera, no hay pedo. Sería maravilloso, pero no va a suceder. Yo creo que uno de los dos sería muy bueno. Y puedes buscar apuntalar un extremo. Yo creo que el camino puede ser en Necaza con el señor Monreal, con el chico Monreal. Ustedes dirán, saquen sus conclusiones, comentenlo. Mucho mercado por delante. Se va a hablar y se va a hablar y se va a hablar. Por supuestísimo, pero el dorsal de Chivas está disponible para el que llegue. Yo creo que si va a llegar alguien a aportar el dorsal número 10 que dejó vacante Alexis Vega, compas. Ustedes, ¿a quién fichan para ponerle la 10 del Guadalajara? En el mercado yo nomás veo a cuatro. Nos comentamos en este video. Córdoba, Jordi, Jordan o Marcel. ¿Tienes la posibilidad de traer a uno de los cuatro? ¿A quién traes compas? Gracias por haber visto este video. No olviden estar suscritos al canal. Dejarse el like que nos ayuda muchísimo como siempre. Y que estén bastante, bastante bien.